Hola que tal bienvenidos, en este video te voy a enseñar como preparar en casa un delicioso pumpkin spice latte tipo starbucks es una bebida muy popular en esta temporada y vamos a comenzar Estaremos ocupando 2 tazas de leche entera o leche de almendras 3 cucharadas de puré de calabaza 2 cucharadas de azúcar morena o azúcar regular 1 cucharada de pumpkin pie o especias para pie de calabaza 1 cucharada de vainilla y media taza de tu café favorito Estos son los únicos ingredientes que vamos a estar ocupando En una olla pequeña voy a agregar las 2 tazas de leche y voy a encender mi estufa a fuego medio Estaré agregando 3 cucharadas de puré de calabaza y voy a mezclar Ahora voy a estar agregando el azúcar y la vainilla Y por último vamos a estar agregando 1 cucharada de especias para pie de calabaza Y esto no tiene que hervir, solamente lo vamos a dejar a que esté calientito Y por último voy a estar agregando la media taza de mi café favorito Y no importa la marca, solamente que sea café Y ya está empezando a soltar unos olores muy agradables Al mezclar la calabaza con el café y los demás ingredientes Que ya hasta se siente el espíritu navideño A mí me encanta esta temporada de otoño Porque aquí acostumbramos mucho a tomar este café calientito de calabaza Y la verdad es muy delicioso Aquí ya tengo mi taza lista, ahora voy a agregar el café Estaré agregando un poco de crema para batir Y por último estaré agregando un poco de canela en polvo Espero te haya gustado la receta Para que también la puedas preparar en casita con mucho amor Aparte que te sale muy económica Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy Te doy las gracias por haberle dedicado tu valioso tiempo a esta receta Y nos estaremos viendo en un próximo video Bye!